Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buen sábado para todos. Transmitiendo nuevamente en vivo, creo que cuarta transmisión. En esta ocasión vamos a hacer una breve reseña de una boquilla ajustable que se terminó para un cliente, con una base en una boquilla 3D de BAG. Y la idea era un poco también probar en una misma boquilla distintas profundidades de copa. Así que bueno, esta es una breve reseña de esta boquilla realizada. Es una boquilla de tres elementos. Ayer hemos subido una foto de la realización en parte de lo que era la boquilla. O sea, bueno, lo pueden ver en Instagram. Como si fuese el paso a paso de la construcción de la boquilla. Vamos a hacer foco. Ahí está. Bien. Bueno. En este caso se le hicieron resonadores para bajar un poco el peso, porque la boquilla ya viene bastante morruda, bastante pesada. Tiene un aro con el cual hacemos la contratuerca para ajustar, para que el apoyo no quede vibrando. Igual es una rosca muy, muy, muy fina. De un muy buen ajuste para evitar pérdidas. Pero bueno. Perdón por el foco, pero... Ahí está. Ahí va. Bueno. Entonces, como les decía, la parte de atrás está la nomenclatura de la boquilla ajustable. Es una base en una 3D. Y los resonadores, como decíamos recién, para bajar un poco el peso y además, bueno, obviamente para cambiar la resonancia de la boquilla. Básicamente, a ver, ahí está. Consta de tres cuerpos. El apoyo. Que en este caso se le dio un acabado rayado. Perdón por el foco. Ahí está. Después, el segundo cuerpo es el aro o la contratuerca. Y la tercera parte es el cuerpo de la boquilla con su backboard. Y su taza fija, en este caso. La taza siempre queda fija. Cabe destacar que es una pieza muy delicada. En el sentido de que cuando está desenroscado el aro hay que trabajarlo con mucho cuidado porque son medidas muy, muy finas. Son medidas muy holgadas. Casi sin tolerancia a desajustes en la medida porque si no, esto no entraría. Fíjense que esto entra justo. Y no tiene que tener juego. Obviamente al revés, ¿no? Pero bueno. Y para armarla trabajo inverso. Se pone perdón porque estoy mirando la pantalla. Ahí está. Se pone el aro la contratuerca y básicamente para probar los extremos sería todo ajustado una copa mínima ¿Sí? Muy apoyada, muy llegada al labio sonido brillante, etc. Bueno, todo lo que conocemos. Y en su medida opuesta extrema sería con una copa totalmente pronunciada Bueno, esto ya es exagerado, ¿no? Estamos casi en una boquilla de fluguel. Pero bueno se puede dar el caso también que se esté tocando algo con una misma boquilla que requiera de un sonido mucho más oscuro más grueso Queda una copa mucho más alejada del labio, ¿no? Obviamente estas boquillas van a tener la contra de de una mínima de un mínimo escalón un gap que queda entre la copa y el apoyo del labio pero bueno es el precio que hay que pagar por tener una boquilla totalmente regulable Bueno, ahora tocamos dos notas como para que se vea la diferencia Perdón por el por el ejecutante Vamos a hacer una muestra muy básica de sonido Vamos a tocar primero Cabe destacar también que está sin baño todavía la boquilla Está rabo así no se puede usar así como está obviamente Y bueno hacemos una breve muestra el sonido básicamente en la diferencia después van a venir los chicos que tocan de en serio a probarla pero básicamente la diferencia entre una copa pegada al labio y en la misma boquilla una copa con mucha distancia al labio ¿sí? bien la copa pegada la copa pegada la copa pegada Bueno, acabamos de probar, ahora vamos a ajustar la boquilla en su máximo límite. Bien, con una copa mucho más pronunciada y realmente el sonido cambia, mucho más apagado. Vamos a frenar un poquito. Obviamente cuesta un poquitito la nota porque estamos cambiando la afinación también. Ahí vale un ajuste. ¡Gracias! Bueno, básicamente ahí estábamos tocando con una copa muy pronunciada. Bueno, muy bien, esto es una breve reseña de esta boquilla realizada. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Estamos para dar un servicio. Siempre cabe destacar que la función del luthier es para dar un servicio al músico y no otras. Así que otro servicio más de Tienda StorePlay. Saludos a todos. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, nos estamos encontrando en otra transmisión. Gracias. Saludos. Noticias. Vamos a ver.